El que no tiene piscina en su casa, quisiera tener una. Y el que la tiene, no la usa. El que no tiene a sus padres, quisiera tenerlos de vuelta. Y el que los tiene, se queja de ellos. El que no tiene pareja, quisiera una. Y el que tiene, no la valora. La que no puede concebir, daría todo por quedar embarazada. Y la que puede, planifica para no llenarse de hijos. El que no tiene comida, se muere de hambre. Y el que tiene, hace dieta porque engorda. El que no tiene auto, quiere uno. Y el que tiene, se queja porque quiere otro mejor. El que no tiene trabajo, trata de conseguir uno. Y el que tiene, se queja de salir a trabajar. La estrella, quiere convertirse en sol y el sol, en luna. Ya basta, deja de quejarte por todo lo que no tienes. Tan solo mira para un lado y para el otro. ¿Ves? Lamentablemente siempre hay alguien que está peor que tú o peor que yo. Y créeme que esa persona daría todo por tener de eso que tú y yo tenemos y no lo apreciamos. Debemos ser felices con lo que cada uno tiene. Todo es cuestión de ser agradecidos. Imagínate si con todo lo que tienes no eres feliz. Con lo que te hace falta, tampoco lo serás. Porque la felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos. Sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Aprendamos a valorar la vida siendo felices con lo poco o mucho que se tenga. Porque ser feliz no es solo disfrutar de la alegría, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. Ser feliz no es un destino del destino. Sino un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. La vida vale la pena vivirla a pesar de todos los desafíos malentendidos y periodos de crisis. La gente a veces piensa que la felicidad llegará después de la graduación, después del matrimonio, de un nacimiento, de ganar la lotería, de comprar una casa después de la jubilación. Y a veces no llega, porque la felicidad no vive en el futuro, sino en el presente. Y recuerda que lo más importante de la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.